En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un total de 21 municipios ha sido afectado por el paso de la tormenta topical Manuel en Michoacán. Dio a conocer Jaime Márez Camarena, secretario de Gobierno. Vías de comunicación, infraestructura urbana y viviendas particulares, las que exhiben mayores daños. Hay 21 municipios afectados. Las educarlas con 11 colonias afectadas. Se establecieron 21 albergues temporales. En Parácuaro una comunidad afectada. En Apatzingán cinco comunidades afectadas por el desbordamiento de los ríos Tepacatetec y Apatzingán. Los derrumbes en diversos puntos de la entidad han suspendido la conectividad, afectando el paso de la ayuda humanitaria a las zonas vulnerables. En Aguililla hubo derrumbes. En Anteaga derrumbe de fuentes subterráneos. Hay comunicación para Uruapan. En Coahuayana tres comunidades afectadas. Se habilitaron siete refugios. Al momento, es Huétamo el foco que concentra los esfuerzos de las autoridades por la gravedad de los daños que experimentan más de 20 comunidades. En Churumuco nueve comunidades incomunicadas, registrándose tres derrumbes. En Huétamo 27 comunidades damnificadas y diez incomunicadas. Albergues temporales a lo largo de las zonas impactadas por el meteoro se han instalado para resguardo de sus habitantes. En Tacámbaro ocho derrumbes en carreteras. En Tepacatepec tres comunidades damnificadas. Se habilitaron dos albergues temporales. En Turicato, el deslave en el cerro de Siguatcio. En la comunidad de Los Hacheros, seis comunidades damnificadas. Se habilitaron tres albergues temporales. Puentes derrumbados impiden la circulación por carreteras de la zona costera. Las intensas precipitaciones cobraron la vida de una niña de 12 años, única víctima fatal reportada. En Tumbiscatío, lamentablemente, como ustedes saben, hubo, además de los daños a carreteras, una menor fallecida de 12 años y una lesionada. Mares Camarena refirió que elementos de protección civil se trasladan a las áreas afectadas para llevar apoyo a la población. Para Coacer TV, Fátima Paz.